Encontré la casa de la mujer, señor. ¿Espero? No, ya puedes volver. Kerim está aquí. Está bien. Está ardiendo en fiebre. Como si hubiera dormido en la nieve. Tenemos que hacer algo ya. A ver, llama al doctor y dile a Josejin que venga. Hija, ¿qué le pasó a Kerim? ¿Tú estabas con él allá? No quiere cuidarse, señora. Pero además ahora lo de la escuela lo alteró. Le afectó mucho. ¿Cómo sucedió eso, Julia? ¿Por qué lo expulsaron de la escuela? Disculpa, pero hay rumores de una violación. Basta, Zeynep, cállate. Te dije que llamaras al doctor ya. Voy, señora. Ay, mi amor. Le juro que eso no es verdad, señora. Esa chica se enfadó con Kerim y decidió calumniarlo. Yo sé que mi hijo es inocente. Lo sé muy bien. Ánimo, hija. Tenemos que estar tranquilas. Ya le envié la dirección, señor. Mi padre, ¿dónde está? ¿Sabes? Pues no me dijo nada a mí. No sé dónde está. ¿Quieres explicármelo a Tiff? No me contestan él y tampoco su chofer. Pero tú estás muy tranquilo aquí. Ah, aquí estás. Tu mamá quiere un doctor y que vayas. Papá, ¿dónde estás? ¿Mudania? ¿Fuiste a ver a mi tía? ¿Dónde? Siempre quise vivir en una gran familia. Estar todos juntos. En Alemania estaba muy sola siempre. No había con quién convivir. Vivía sola. Con mi Mehmed y ya. Y aunque lamento mucho lo que le pasó a Kerim en la escuela, la verdad estoy feliz. Porque estoy con ustedes, mi familia. Y mire nuestra situación cuando llegamos. Ay, hija, ánimo. No debes dejarte abrumar por una mujer tonta. ¿Qué puede hacerte ella? Nada. Lo importante es que estás con tu familia. Y que tu familia está contigo. Ya verás que todo se va a ir arreglando poco a poco. No te preocupes. Es tan hermoso tener por fin en quien confiar. Mi madre murió cuando éramos unos niños. Mi padre era un hombre bueno, pero egoísta. Crecimos con mucho miedo. Yo nunca me había sentido así. Viví con mi hermana. Luego nos separamos. Hermana, no entiendo cómo es que te pudiste mojar así. Porque me caía el río. Hubieras visto los peces. Eran enormes. Claro, claro. Por eso se te escaparon. Eran así, te lo juro. Está bien, está bien, te creo. Anda, cúbrete bien. Solo espero que no te enfermes. Hermana. No le digas a mi mamá o se molestará conmigo. Hermana, si te quedas tranquila un rato, no le digo a nadie, ¿está bien? Hermana, yo te quiero mucho, ¿lo sabes? Hermana, también te quiero. Pero tengo que estudiar ahora. Hay algo importante. ¿Importante? Mañana iremos a la ciudad temprano. Hay un examen grande. Gracias. ¡No le digas! ¡Melec! ¿Dónde estás, Melec? ¡Estoy arriba! Anda, come un poco No has probado nada desde ayer, hermana No quiero comer ¿Dónde estuviste? Dime, ¿por qué no fuiste al examen? No podía dejarla sola, está enferma Está muy caliente Mejoró algo, tuvo 40 de temperatura ¿Cómo se enfermó? Todavía no llega el invierno Cayó al río buscando peces A este paso nunca vamos a poder ir a estudiar a bursa, Melec ¿Qué dices? ¿No fuiste al examen? Sí fui, puedo tener el pase Pero seguro mi mamá no me va a dejar ir Porque tú no vas a ir conmigo, Melec Pero ¿por qué no? Puedes ir sola Qué tonta, Julia, nos arruinas a las dos ¿Yo? ¿Pero qué hice? ¿Cómo que qué hiciste? Tu hermana no hizo el examen por tu culpa ¿Qué examen no hizo? Era la única oportunidad de salir de aquí ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? Está enferma, toció toda la noche Qué mal, ¿y tu papá dónde está? Mi padre no vino anoche Melec, tú puedes pasar el examen, estoy segura Son preguntas que ya conocemos Ya no importa Hay una escuela buena en Mudania Podría ir ahí Siento mucho que pasará esto No, mi hermana no se va a ir a ningún lugar Se quedará con nosotros, ¿verdad? Se lo juro Yo nunca te voy a dejar Soy tu hermana Bueno, ahora me tienes a mí, amor Esta hora es tu familia ¿Tienen un momento? Llegó el doctor Ah, y apareció mi suegro Fue al pueblo con la tía No sé a qué Vaya Ay, no No puede ser Zeynep Lleve a esta niña a su habitación ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ve a tu habitación Vamos, ven Ay, ¿qué hacienda la voz? Camila, no me hagas enfadar Porque te golpearé Te lo advierto Camila Vamos, vete de aquí Vete Ay, qué maldición Camila Bairam tuvo a esta niña con un ex amante No quiso abandonarla Y yo permití que se quedara a vivir aquí Por lástima Bien hecho, señora Hay que entrar El aire ya está un poco frío Sí, vamos No quiso abandonarla 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 No quiso abandonarla